Si no quieres proseguir, déjame en libertad Yo no puedo estar así, pidiendo una vez más Ahora mismo llamo y no vas a responder Si en verdad me quieres, lo tienes que entender Vuelve, quiero tu amor, te quiero a ti, sin más de ti Y jamás te quiero así, no seas cruel con tu amor así En verdad lo que quisiste fue tener mi control Siento escalofríos cada vez que pienso yo El mal que tú me haces, me rampe el corazón Y cuando llego a casa, siempre pides perdón Oh baby, quiero tu amor, te quiero a ti, sin más mentir Jamás te quieras ir o seas cruel con tu amor Oh baby, quiero tu amor, te quiero a ti, sin más mentir Y jamás te quieras ir o seas cruel con tu amor Oh baby, quiero tu amor, te quiero a ti, sin más mentir